La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos en el programa Lectio Divina, lectura orante de la Palabra de Dios. Estamos ya en la semana 17, 17 del tiempo ordinario. Vamos avanzando poco a poco. Recuerden que estamos en el ciclo C. El Evangelio es Lucas, el que nos está acompañando en este ciclo. Y como ya lo dijo Lucas, vamos de subida hacia Jerusalén. Ese es el punto, subir hacia Jerusalén. Esa subida desde luego nos trae la salvación a cada uno de nosotros, la redención, sabiendo que Jesús al llegar a Jerusalén dio la vida por todos. Dios dio la vida por nuestra libertad y sobre todo ha resucitado para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Pero entonces tenemos que hacer ese recorrido también nosotros de subir hacia Jerusalén y en este caso subir para poder crucificar nuestros pecados y de esa forma poder resucitar. Ese tiene que ser el objetivo. Acompañar a Jesús es morir al pecado para vivir en la gracia del Señor. Muy bien, queridos hermanos, ustedes saben que siempre que hacemos nuestra lectura divina es ponernos primero en las manos del Espíritu Santo. No podemos iniciar este ejercicio sin hacerlo. Por eso invocaremos al Espíritu Santo. Fíjense bien, ya la primera puede costar un poco, la segunda igual, pero ya la tercera, la cuarta vez que hacemos la oración al Espíritu Santo, Él mismo va poniendo las palabras en nuestros labios para que fluya la oración y ya no cuesta nada. Es ponernos solamente en las manos de Él y Él es el que hace la obra en nuestros corazones. Muy bien, vamos a hacer la oración al Espíritu Santo y luego nos acercaremos a la palabra de Dios. Hagamos la oración. Espíritu Santo, venimos ante tu presencia. Hoy queremos pedirte que abras nuestra mente para que podamos comprender la palabra. Abre nuestros corazones para vivirla. Abre nuestros labios para comunicarla. Espíritu Santo, danos hambre y sed de la palabra. Que podamos acercarnos a ella y comprender cuál es tu voluntad a partir de la palabra de Dios y que sea una palabra viva y eficaz que nos ayude a responder a las preguntas que le haremos a la misma. Espíritu Santo, llénanos de tu gracia, llénanos de tu paz. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, echa ya la oración. Nos acercaremos a la palabra de Dios. Recuerden, la Biblia, una libreta, un lápiz para anotar algunos puntos importantes de nuestras meditaciones, de lo que el Espíritu Santo fluya en tu corazón. Hagamos el ejercicio. Bien, queridos hermanos, nos vamos a acercar ahora a la palabra de Dios. Recuerden que le hacemos cuatro preguntas. Vamos a la primera. ¿Qué dice el texto? Aquí solo vamos a leer la palabra de Dios y vamos a ver algunos puntos generales. No vamos a interpretarla a la luz de nuestra vida. No, todavía no. Eso es para la segunda parte. En la primera solamente es leer el texto, releerlo las veces que sean necesarias. Si no le comprendemos a la primera, lo releemos. Y una vez leído y releído, entonces vemos cuestiones generales del texto para que eso nos ayude a interpretarlo, repito, a la luz de nuestras vidas. Entonces, acerquémonos a la palabra. El Evangelio Lucas. El capítulo, estamos ya en el capítulo 10, 11 ya, perdón, 11 de San Lucas. Capítulo 11, versículos del 1 al 13. Ahí encontraremos el texto, ahí encontraremos el texto. Evangelio según San Lucas, capítulo 11 ya, fíjense cómo vamos avanzando. Comenzamos en el capítulo 9, cuando Jesús había tomado la decisión para subir a Jerusalén. Desde el capítulo 9, ahora estamos ya en el capítulo 11. Vamos a hablar después de lo que hemos leído en estos días. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo del 1 al 13. Ya lo tiene, hagamos juntos este ejercicio. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Señor, estaba él orando en cierto lugar y cuando terminó, les dijo, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en tentación. Les dijo también, si uno de vosotros tiene un amigo y acudiendo a él a medianoche le dice, Amigo, préstame tres panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo que ofrecerle. Y aquel, desde dentro, le responde, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a dártelos. Les aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, se levantará para que no deje de molestarlo y le dará cuanto necesite. Yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca, haya, y el que llama le abrirán. ¿Qué padre hay entre ustedes que si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez, le da una culebra? ¿O si pide un huevo, le da un escorpión? Sí, pues, ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya leímos el texto, ya vemos en lo que tiene la Palabra de Dios para nosotros. Veamos algunos puntos. Recuerden de dónde venimos. Jesús había tomado la decisión de ir a Jerusalén. Después, en lo que va subiendo, no lo quisieron recibir los samaritanos. Luego, envía a los 72 discípulos a evangelizar. Recuerden que lo habíamos leído. Al enviar a estos discípulos a la evangelización, ellos regresaron contentos porque se les sometían en los enemigos, los espíritus del mal se los sometían. Y les dice a Jesús, no se aleguen tanto porque se les sometan los espíritus, sino porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Leímos eso. También leímos, se recuerdan, la parábola del buen samaritano. También lo leímos. Un hombre bajaba de Jericó, de Jerusalén a Jericó, y fue asaltado. Recuerden la parábola del prójimo. Y decíamos quién es nuestro próximo. No tanto el prójimo porque quizá queda abierto. Mejor hablar de la proximidad, como dice el Papa. Quién es nuestro próximo y a ese sea a quien debemos amar para poder amar a Dios sobre todas las cosas, sabiendo que nos amamos a nosotros mismos. Luego leímos el texto cuando Jesús llega a la casa de Marta y María. Y Marta le dice, mira Señor, no te dice nada que mi hermana esté ahí sentadota. Marta, dile que me ayude. Y que le dice Jesús, Marta, Marta. Solo una cosa es importante en la vida. Martos, Martos, Martas, Martas. Solo una cosa es importante en la vida. Y María ha encontrado esa mejor parte. Estar ante la presencia del Señor. Pues bien, luego entonces hemos pasado a este texto que nos regala la iglesia el día de hoy. Capítulo 13, iniciándolo, versículo del 1 al 13, versículo, perdón, capítulo 11, capítulo 11, versículo del 1 al 13. ¿Qué nos encontramos aquí? Jesús orando. Él estaba en oración y ante ello le viene a decir un discípulo, enséñanos a orar como le enseñó Juan a sus discípulos. Y es cuando Jesús entonces les dará el Padre Nuestro. Estamos en la versión de Lucas, es breve, pero es esa oración por excelencia. La oración que nosotros hacemos día tras día, desde que nos levantamos, a lo largo del día, hasta que nos acostamos, volvemos a rezar esta oración hermosísima del Padre Nuestro. Es la oración por excelencia que tiene como síntesis completa una serie de peticiones que están ahí concentradas en esta oración. Y luego entonces va a hablarles sobre ese mismo tema de la oración, hablando, le dice él una parábola. Si uno de ustedes tiene un amigo y va y le pide pan porque le ha llegado una visita, se levantará a dárselos, al menos si no es porque son amigos, para que lo deje de molestar. Y viene entonces la reafirmación a esa parábola o a ese ejemplo que Jesús les ha puesto, diciéndoles, pidan y se les dará, busquen, encontrarán, toquen y se les abrirá. Esa es la persistencia en la oración. Orar con insistencia y con perseverancia en la oración. Eso es lo que significa prácticamente. Es orar, ponerlo todo en las manos del Señor. Pues como les decía, que en esos días, en esos domingos, vamos a estar en el discipulado de Jesucristo, según la versión de Lucas, pues aprendamos que en este discipulado es importante la oración. Orar, orar con confianza, orar con perseverancia. Perseverancia, es lo que le está diciendo. Vayan y tocarán la puerta de su amigo. Y si ese amigo no se los da por ser amigo, se los dará para que no lo estén molestando. Fíjense bien, la parábola quizá usa Jesús en relación luego a la petición. Busquen y encontrarán, dice Él. Dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen o toquen y se les abrirá. Fíjense bien, es orar. Y va a terminar diciendo Jesús, si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuanta mayor, el Padre Celestial, no les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Fíjense bien, el Espíritu Santo. No está diciendo, les dará lo que quieran. No, les pidan y el Señor les dará el Espíritu Santo. Fíjense bien cómo termina el texto. El versículo 13. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Fíjense bien, no está diciendo que les va a dar dinero, esto, casa, carros, esto, lo demás que necesitamos. No, tendrá el Espíritu Santo. Ya vamos a ver qué significa eso en esta segunda parte de nuestra lectura divina. Pero entonces, cuestiones generales, Jesús enseñará a los discípulos cómo orar. Orar con confianza, orar con perseverancia. Esto es importante tenerlo bien presente, queridos hermanos. Porque el ser humano, pareciera que hoy comienza a orar, al momento ya pierde la fuerza y después empieza a decir, es que Dios no existe, es que Dios se olvidó de mí, es que Dios le ayuda a los demás, pero a mí no me ayuda, porque no me ha concedido lo que yo le estaba pidiendo. Y entonces perdemos la fe, perdemos la esperanza. ¿Pero por qué? Porque no se oró con confianza y con perseverancia. Vamos entonces al segundo punto de nuestra lectura divina. Aquí vamos a poner en práctica ya la palabra a la luz de nuestra vida. En esta primera parte solo vimos cuestiones generales del texto. En la segunda parte de nuestra lectura divina, ahí sí, vamos a ponerlo en práctica. Vamos a poner la palabra de Dios a la luz de nuestra vida. ¿Qué te dice a ti? ¿Qué me dice a mí el texto? Por eso vamos a este segundo punto. Ahora entonces pongamos esta palabra en nuestra vida. ¿Qué te dice a ti? ¿Qué me dice a mí? Fíjese bien, este discípulo no dice quién fue, no dice quién era el discípulo que llegó donde Jesús. No dice, solo dice al iniciar el texto diciendo que estaba él, Jesús, orando en cierto lugar, no dice el lugar donde estaba orando, y cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Fíjese bien, enséñanos a orar. ¿Quién era el discípulo? No lo dice, y entonces aquí es para que cada uno de nosotros le diga también al Señor hoy, Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar con confianza, con perseverancia. Lo estoy repitiendo constantemente esto porque quiero que se nos quede bien grabado, para que cuando nos toque orar, ya sepamos cómo debemos orar. Muy bien, fíjense, entonces le dará el Padre Nuestro. Aquí es importante tener presente, nosotros aprendimos a orar desde muy pequeños, y quizá los que ya pasamos en algunos años, aprendimos a orar porque nuestras abuelas o nuestras mamás nos enseñaban. Era un parte como un ritual, donde la mamá se sentaba con los hijos a enseñarle, tanto a persinarse como a orar. Tristemente, tristemente, y lo tenemos que decir, y lo repito nuevamente, tristemente, eso se ha ido perdiendo. A nosotros nos toca, cuando llegan los niños a la catequesis, y como ustedes saben que antes de recibir el cuerpo y sangre de Cristo, deben confesarse los niños, y cuando acuden a la confesión para prepararse luego a la iniciación de la vida eucarística, muchos niños les preguntamos, ¿te sabes el Padre Nuestro? Y no se lo saben. Cuando ya están a la puerta de hacer el sacramento de la red de la comunión, y uno dice, ¿qué ha pasado aquí? Y cualquiera podría culpar a los catequistas, esos catequistas que no les enseñaron nada a los niños. No, no es cuestión de catequistas, es cuestión de papá, de mamá, que se sienten con sus hijos a enseñarles a orar con el Padre Nuestro. Muchas veces, la tecnología nos ayuda a comunicarnos y a unirnos y a encontrar información buena, pero también nos entorpece en las relaciones con los demás, sobre todo en la misma familia, por estar metidos en un aparatito de celular. Hemos ido perdiendo lo importante de la relación con papá y mamá, con los hijos y ese momento hermoso donde el papá y la mamá, sobre todo, le enseñaba a orar a sus hijos, se ha ido perdiendo. Y esta oración Jesús la da para que la repitamos siempre, pero el punto aquí es no aprenderla de memoria. Ese es el riesgo también. Esta bella oración del Padre Nuestro la sabemos de memoria, y ponga atención usted, hermano o hermana, que cuando va a la Eucaristía, decimos, y fiel es a la recomendación de Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre Nuestro, y cuando menos acordamos, ya nos estamos dando la paz. Fíjense bien, vamos a la Eucaristía y eso pasa. Rezamos al Padre Nuestro de forma tan mecánica, tan rápida, que ni nos dimos cuenta cuando dijimos, ya en el último punto del Padre Nuestro, y a darnos la paz. Es tan mecánico. Y no es posible que lo aprendamos así. Es comprender, es saborear. Aquí no nos da el tiempo para ver las peticiones del Padre Nuestro. Cada uno lo tendrá que ver. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, hay ahí una síntesis hermosísima de la oración del Padre Nuestro, que se los recomiendo en el Catecismo de la Iglesia Católica, para que puedan estudiar y comprender muy bien la oración del Padre Nuestro. Para que la gustemos. Para que cuando la vayamos a meditar, cuando la vayamos a orar, que fluya de nuestra vida, no como algo mecánico, que lo aprendimos de memoria y lo repetimos tal, sino que la podamos vivir, que la podamos hacer nuestra, esta oración, porque es hermosísima. Muy bien. Ante eso, entonces, sigue Jesús el tema de la oración. Y les dijo también, si uno de ustedes tiene un amigo y acudiendo a él a medianoche, va y pide pan para una visita que le ha llegado, ¿se lo va a dar o no? Y aquí está hablando entonces ya de la oración, como debe ser la oración. Tiene que ser con confianza. Y llegar con la confianza que vamos a conseguir algo. Pero sobre todo con la perseverancia. No es que hoy te pido, ya me cansé, ya no le voy a seguir pidiendo a Dios. Es que Dios no me lo va a dar. Es que yo creo que Dios no me va a dar lo que le estoy pidiendo porque es que soy malo, es que Dios no me lo merezco. Y el Señor por eso dice, si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial no les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Y entonces pone ese ejemplo de, pidan y se les dará, pidan y se les dará, dice el Señor, busquen y encontrarán, llamen y se les va a abrir. Es ahí, ahí la presencia de Dios que debemos estar ante Él, llegar a su presencia. El Señor está ahí, pero esperando que nosotros lleguemos también para poder vivir esa experiencia de amor. Y entonces les decía sobre el Espíritu Santo, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa que le vamos a pedir al Señor. Fíjense bien ahí, porque no es cualquier cosa que le vamos a pedir al Señor. Ah, Señor, es que mira, necesito un carro. Ah, mira, Señor, es que necesito salud. Ah, mira, es que necesito dinero. Muchas veces vemos al Señor como un cajero automático, que se llega, se mete la tarjeta, se saca el dinero y así lo queremos ver a Jesús, como un cajero automático, como un solucionador de problemas. Ahí, momentito. Pero después nos vamos a meter a otros líos. Fíjense bien, dará el Espíritu Santo al que se lo pida. El Espíritu Santo. Una vez que nosotros clamamos la presencia del Espíritu Santo, como siempre se lo decimos desde temprano, desde que nos levantamos, decirle al Espíritu Santo que le consagramos el día, nuestra vida tiene sentido, porque es el Espíritu Santo que va abriendo nuestra mente para comprender su voluntad. Y entonces sabremos pedir todo aquello que nos conviene, movido por la acción del Espíritu Santo. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina, la oración. Así que a partir de este texto, hagámoslo vida, hagámoslo nuestro y respondamos al Señor Jesús, que ya nos habló por medio de su palabra, ahora nos tocará a nosotros responderle a Él con la oración. Este tercer punto, queridos hermanos, la oración. Hagamos la palabra oración, que fluya, que fluya en nuestra vida. ¿Qué me hace decir a mí palabra de Dios? ¿Y qué me hace decir? La oración. Así que vamos a orar, a orar por medio de su palabra. Recuerden que aquí lo hacemos breve, pero el objetivo es alargarlo, prolongar la oración todo el día y toda la semana, desde luego. Hagamos la oración. Hoy, Señor, venimos ante tu presencia, después de escuchar este texto en relación a la oración. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a orar como conviene. Enséñanos a orar pidiendo al Espíritu Santo para poder vivir de una relación de intimidad contigo. Enséñanos a orar, Señor. Nos hace falta tanto aprender a orar, a poner nuestra confianza en ti y a ser perseverantes en el amor. Muchas veces acudimos a tu presencia, te pedimos algo, pero inmediatamente viene la duda, el temor, la incertidumbre, los miedos, en fin, tantas cosas que nos limitan a confiar en tu amor. Por eso hoy queremos venir ante tu presencia pidiéndote que aumentes nuestra fe, que nos des fortaleza en la oración para no desmayar y enséñanos a estar siempre en tu presencia. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá, nos has dicho hoy por medio de su palabra. Por lo tanto, venimos ante tu presencia, buscando de tu amor. Tocamos tu gracia, tu misericordia, tu corazón, Señor, para que nos respondas con misericordia y buscamos de ti la paz. Espíritu Santo, fluye en nuestras vidas para poder tomar siempre las decisiones correctas y sobre todo, a orar como realmente conviene, a orar como tú quieres que lo hagamos, Espíritu Santo. En tus manos quedamos, Señor, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, una vez hecha la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Este último punto, queridos hermanos, es la acción. Es de lo que hemos leído, cuál es el reto, qué reto nos deja la misma palabra. Y entonces, es orar. Intensifiquemos nuestra oración. Pero ya les dije, no es pedir cualquier cosa, porque la tentación es pedirle de la inmediatez. Y esto lo he venido diciendo en la Seucristía de la mañana. Muchas veces nosotros pedimos de lo inmediatez, de lo inmediato, de lo que ocupo hoy. Y muchas veces somos malagradecidos con el Señor, porque en este pedir para hoy, se nos olvida de lo que Dios nos ha dado. Y como Dios no me responde ahora a lo que le estoy pidiendo, entonces dejo de creer en Él, lo soborno, y empezamos a hacer tantas cosas que nos van bien alejando de la presencia de Dios. No es sobornar a Dios, no es querer torcerle el brazo a Dios, no es que Dios haga mi voluntad. No, es pedir el Espíritu Santo. Porque una vez el Espíritu Santo va actuando, en nuestras vidas, podemos escoger el camino perfecto, el camino exacto para nuestra vida. Cada proyecto, cada acción, cada movimiento de nuestra vida, puesto en las manos del Espíritu Santo, es Él que nos va abriendo toda nuestra vida, los panoramas de nuestra vida, para escoger con sabiduría, el camino que nos lleva al Señor. Y entonces, todas las peticiones que tengamos, movidas por el Espíritu Santo, tendrán sentido en nuestras vidas. Así que, pidamos la acción del Espíritu Santo, que es lo que el Señor nos dice hoy, en su Evangelio. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este ejercicio. Ojalá que estas pautas que vamos dando, les ayuden a ustedes a meditar, pero sobre todo, a vivir esa relación de intimidad con Dios siempre. Quiero también aprovechar este espacio, para pedirles, queridos hermanos, que tratemos siempre, siempre, de luchar contra el dengue, que tanto está afectando nuestro país. Muchas personas están muriendo. Esto no es un juego, queridos hermanos. Esto no es que le va a afectar a otros. Es que en tal colonia hay, es que en tal municipio, es que en tal ciudad. No, esto es para todos. Esto nos está afectando a todos, queridos hermanos. A todos. No esperes que sea tu familia. No esperes que seas tú, el que le vaya a dar el dengue, y que tengas que verte al borde de la muerte. Comencemos ya. El zancudo no se acaba aplaudiendo para matarlo. No. El zancudo es prevenir que no se reproduzca, y de esa forma vamos a erradicar este mal, que nos está afectando a todos. Así que bendiciones, y sobre todo, a ponerte lo mejor de nuestra parte, para vivir en un país lleno de amor, un país que glorifica a Dios día tras día. ¡Gracias!